hola qué tal os voy a enseñar este libro de firmas para una boda es divertido es alegre tiene una mezcla de colores azules amarillos esto imita una madera pero de un estilo moderno y bueno le he puesto lacitos en color marrón y como veréis amarillos y azules todo coordinado otro detalle a tener en cuenta es que esta mariposa está en relieve y de estos preciosos árboles enamoraos colgan unos corazones a los que les he puesto un brillante ahí lo apreciáis bien por la parte trasera es así en este lacito y es una mezcla de libro de firmas con hojas decoradas para fotografías aquí está la dedicatoria y en esta página lleva un bolsillo pues para guardar recuerdos como el menú del día de la boda la invitación cualquier cosita un cd pasamos la hoja y bueno aquí tenemos un espacio para poner fotografía voy a coger las fotos por ejemplo podemos poner una fotografía así o una fotografía así esta es la hoja decorada lo he dejado así abierto para poner un par de fotos si queremos más pequeñas aquí la composición es como la que éramos esta bicicleta que está sin pegar la parte de arriba pues para colocar la foto así por ejemplo y otra más pequeña aquí o ponerla en horizontal así o así torcida un poco más grande y luego ya la composición pues como queramos ver si tiene un papel muy alegre aquí sí que he dejado le he puesto unas esquineras porque la idea sí que es poner una foto pillarla así de 10 por 15 me los he olvidado deciroslo a ver si puedo estas uñas mías me están me están fastidiando un poquillo veis que bonito así y esta otra hoja que ahora os la enseño porque el álbum no cabe veis tiene estos pajaritos así en relieve la palabra love un corazoncito y pues podemos poner una foto así si queremos hoy otra más pequeña como queráis mirad que bonito os lo voy a enseñar el detalle es muy gracioso y luego aquí pues ya he puesto una pérgola con los novios otra mariposa con relieve y eso pues podemos poner una fotito así y otra fotito así o podemos dejar el espacio para poner una foto del día de la boda y ya hojas para firmas hojas blancas le he puesto la pluma y vuestro sello que me lo habéis pasado y es muy muy bonito y pues eso intercalamos la pluma con el sello y en algunas hojas por aquí les he puesto este sellito también de unos novios así muy divertido ahora no los encontraré aquí hasta llegar a la última que en la última tiene este las esquinas están roqueladas y este tipo de papeles permite pegar fotosistas o polaroid y este es el libro de firmas con sus lacitos como hemos dicho que son muy graciosos le dan un toque y espero que os guste adiós y 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